Un año después de la tragedia que acabó con la mayoría de sus futbolistas, cuerpo técnico y la directiva, el chapecoense busca recuperar la normalidad como club ante los fantasmas de la tragedia que van apareciendo en forma de noticias sobre las investigaciones, demandas y el pago de indemnizaciones. El trágico accidente ocurrió en la noche del 28 de noviembre del 2016 en las cercanías de Medellín, donde el chapecoense debía jugar el partido de ida de la final de la Copa con Mebol Sudamericana ante el Atlético Nacional. Según las investigaciones, el avión en el que viajaba la expedición y que había salido de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia se quedó sin combustible y se estrelló a pocos kilómetros de su destino final. En él viajaban 77 personas, 68 de ellas pasajeros y 9 tripulantes. En el accidente murieron 71 personas y apenas 6 sobrevivieron. 19 de las víctimas eran futbolistas, otras 25 eran técnicos y directivos del club, 20 eran profesionales de los medios de comunicación y otros 7 eran miembros de la tripulación. La sombra de la tragedia no abandonó el club en ningún momento. Con el avance de las investigaciones sobre la tragedia se volvió incluso más intensa. Recientemente la Fiscalía del Estado de Santa Catarina divulgó que tiene indicios que el avión estrellado no sería propiedad de la compañía boliviana La Mía, como se pensaba hasta ahora, sino del ex senador venezolano Ricardo Albacete. Un año después de la tragedia, las familias de las víctimas todavía no recibieron ninguna indemnización y todo indica que el camino para cobrarla será largo aún. El modesto club del sur de Brasil fue sin duda uno de los más seguidos en todo el mundo este año a raíz de la tragedia aérea, recibiendo homenajes de todos los países, desde Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, hasta Japón, España, Italia o Francia, países que visitó para disputar competiciones oficiales y partidos amistosos. El club brasileño declinó la inmunidad de tres temporadas para evitar el descenso y estuvo a punto de perder la categoría. Sin embargo, el pasado 16 de noviembre se ganó la permanencia en la primera división brasileña por méritos deportivos. A un año de la tragedia, sigue la reconstrucción del equipo de los eternos campeones.